Voy a cantar compañeros con sentimiento y dolor Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molina el dulce, hizo fama acá en Guerrero Se distinguió como hombre, también entre pistoleros Molina se dirigía a su casa muy confiado Y un policía federal, a su carro marcó el alto Le pidió sus documentos Que Mariano no traía Se queda usted detenido, y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea, su carro no se lo doy El dulce quiso echar mano De lo que él siempre traía Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía Agonizando Mariano, estas palabras decía Acábame de matar O de pesar algún día El patrullero también De gran valor Y elegancia Por radio habló a la central Mandarán Una ambulancia El dulce fue conducido El dulce fue conducido Y el dulce fue conducido No se pudo Adiós mi querido amigo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria